Amor, ¿no podrías al menos quedarte esta noche en la casa? Va a llover y me dan miedo los truenos. Camila, desde antes de casarnos sabías que los jueves me junto con los chicos. Te prometo que por hoy vuelvo más temprano. Un par de juegos y me regreso. ¿Más tranquila? Sí, gracias. Es que, de verdad no quiero estar sola. Bueno, me voy antes de que me agarre el agua. No me quedó otra que quedarme un rato a solas. Me puse a ver una película. Cuando la tormenta dejó caer un rayo que provocó un apagón. Ahora sí, solo esto me faltaba. A solas con esta tormenta, sin luz, sin velas y muriéndome de miedo. Ante la mala situación, decidí meterme debajo de las cobijas. Cubriéndome de pies a cabeza. Y a esperar a que el tiempo pase lo más rápido posible para que mi marido regrese. En eso, escucho que alguien toca la puerta. Amor, ¿sos vos? No me asustes que se cortó la luz. Shh, solo descansa. No estaré aquí contigo. Ay, gracias por volver. Llegaste justo. Me acurruqué junto a él en la oscuridad y me dormí. Hasta que de pronto suena mi celular. ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Quién habla? Amor, soy Fran. No puedo llegar porque no encuentro un maldito taxi. Pero no te preocupes, en un... ¿Qué? ¿Cómo? Ay, Dios santo. Entonces, ¿quién se ha metido a mi cama? Paralizada por el terror, observo la figura a mi lado. La tenue luz de la pantalla del celular ilumina el rostro del hombre. Y descubro que no es un fantasma. Es mi vecino. Mi expresión pasa del miedo a la confusión mientras intento procesar lo que acabo de descubrir. ¿Qué haces aquí? Lo siento, Camila. Te escuché asustada. Solo... Solo quería estar cerca de ti. Siempre he estado enamorado. Desde hace mucho tiempo. Antes de que pueda procesar completamente la situación, escucho la llave en la cerradura. Y la puerta se abre. Es mi esposo. Camila. Fran, por favor no enciendas la luz. Hay alguien más en la cama. Bajo las cobijas. No sé por qué, pero no quiero problemas. ¿Alguien más? ¿Qué estás diciendo? Lo siento, Fran. No era mi intención. ¿Quién diablos eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Fran, es el vecino. Se coló durante la tormenta. Pensó que... ¿El vecino? No puedo creer que me hace esto, Camila. ¿Cómo puedes tenerlo en nuestra cama? Fran, por favor, escúchame. Fue un malentendido, te lo juro. ¿Un malentendido? ¿Cómo puedo creer eso? En ese momento, un susurro sutil se escuchó en la habitación. Nos miramos alertas. La puerta se cerró de golpe, atrapándonos en la oscuridad. ¿Escuchaste eso? El vecino. Debemos salir de aquí. Abrí la puerta. ¡Está trabada! La luz del celular parpadeaba más rápido, y sombras oscuras danzan por las paredes. De repente, una voz desquiciada llenó la habitación. Camila, por fin te tengo para mí. La figura del vecino aparece de entre las sombras con la mirada enloquecida. ¿Qué estás haciendo con ese cuchillo en la mano? Si no puedo tenerte en esta vida, entonces será en la siguiente. ¡Nos casaremos en la eternidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya te lo dije, Camila. Estoy enamorado de ti. El vecino se detiene frente a nosotros, con una sonrisa siniestra dibujada en su rostro. Su mirada está vacía, desprovista de cualquier rastro de humanidad. No hay escapatoria, Camila. Siempre ha sido mía. Ram finalmente logra abrir la puerta y nos arrastra fuera de la habitación. Pero el vecino nos sigue de cerca, con el cuchillo aún en mano. ¡Corre, Camila, corre! Nos adentramos en el pasillo oscuro, con el sonido de los pasos del vecino resonando detrás de nosotros. La casa parece un laberinto interminable. Y no se me ocurre mejor idea que encerrarme en un armario. No dejaré que te vayas, Camila. Eres mía. Los pasos del vecino retuman por la habitación, mientras busca frenéticamente cada vez más cerca del armario donde me escondo. Siento el aliento agitado en mi cuello, pero me obligo a quedarme quieta y en silencio. Desde mi escondite, escucho la voz de Fran llena de rabia y determinación. He llamado a la policía. Están en camino. Dejala en paz. El vecino ríe con una risa que hiela mi sangre, ignorando las palabras de Fran como si fueran meras palabras al viento. No hay policía que pueda detenerme, Fran. Camila es mía y la encontraré. Mis manos están temblando y apenas puedo contener el aliento, temiendo que el más mínimo ruido revele mi escondite. Entonces, en medio del caos, escucho el sonido de sirenas distantes. Un rayo de esperanza atraviesa mi miedo, mientras las luces de los coches de policía se filtran por la ventana. Se abre la puerta del armario. Te encontré, Camila.